Perla Zuleyma Salcedo de Los Santos es licenciada en comunicación humana, quien con una joven pero importante trayectoria ha encaminado su preparación y conocimientos en beneficio de los infantes en nuestro país. Con diversos posgrados y hoy como investigadora, nos demuestra el profundo amor por su carrera y el interés en compartir su conocimiento de forma generosa. Tus cualidades hoy te hacen merecedor al galardón humanista del siglo XXI de Incriase.